Música Corte de semblante, un poco de elegantón con su pistola bajada Una sonrisa albijón, los muchachos me acompañan A donde quiera que voy un corrido les cuenta que firme estoy Antes lavaba hasta carros y no me pueden decir porque yo le he batallado Para mi iré a seguir, ahora los tiempos cambiaron Sigo pilas pa' seguir y con el señor le andaré para cumplir Cinco letras en mi apodo, cafecito en español voy rifándome la vida Para cuidar al patrón, un bardo nos organiza para tener el control Y así mismo me la llevo tranquilón Las manos en el volante me acelera el corazón Toquecito de la verde, me navego en el avión Las fiestas allá en el rancho y el gatillo y atronón Las hieleras hacen hasta el oquerón Se dirigen pa' la sierra Nos vamos para chambear, el comando ante resaca Tenemos que circular a la guardia chavalón Tenemos que estandizar, después nos vamos todos pa' la ciudad Cinco letras en mi apodo, cafecito en español voy rifándome la vida Para cuidar al patrón, un bardo nos organiza para tener el control Y así mismo me la llevo tranquilón Las manos en el volante me acelera el corazón Toquecito de la verde, me navego en el avión Las fiestas allá en el rancho y el gatillo y atronón Las hieleras hacen hasta el oquerón No lo ven, no lo ven Gracias por ver el video.